FANTASTIC SHOW PRESENTA Sebastián Yatra decidió finalmente confirmar los rumores, hola a todas y a todos, yo soy Carto Tras tantos y tantos rumores de romance entre Dana Paola y Sebastián Yatra, su presentación en los premios Juventud fue una de las más esperadas de aquella noche Sin embargo, ante representarse por primera vez juntos, el colombiano no dudó en hacer una pequeña bromita sobre su relación con la famosa mexicana El día de ayer 13 de agosto, se realizó la tan esperada noche de los galardones premios Juventud, reuniendo a los artistas más influyentes del mundo de la música Y por primera vez, el evento debió realizarse sin audiencia presente, esto debido a lo que está pasando en todo el mundo Pero eso no impidió que los espectadores disfrutaran de un increíble show virtual Sin embargo, en esta nueva edición contó con la participación de Dana Paola y Sebastián Yatra Que se entrevertaron juntos en el escenario No Baile Sola, su más reciente tema musical que compusieron en esta cuarentena Y el cual los hizo partícipes de diferentes rumores, más bien los incrementaron, ya que tiempo atrás ya se habían relacionado Debido a la separación de Team Stoicel con Sebastián Yatra Debido a esto último, es por eso que su participación fue una de las más esperadas de esa noche Aunque cabe destacar que el primero en subirse al escenario fue Sebastián Yatra Quien esa noche, aparte de ser uno de los presentadores de la misma, también interpretó locura junto a K.L. y Dandy Sin embargo, ante esto el colombiano quiso hacer una pequeña broma Y es que me descontraba con los demás presentadores Sebastián Yatra anunció su presentación expresando lo siguiente Hoy les tengo una sorpresa bastante especial Y es que voy a estar cantando en vivo con K.L. y Dandy y con Dana Paola Y bueno, de una vez quiero aclarar que los rumores sí son ciertos A lo cual de inmediato sus colegas, bastante sorprendidos y un tanto compusos, le replicaron lo siguiente ¿Qué? Y en el tondo un tanto más gracioso respondió así Sí, K.L. y el Dandy y yo somos súper amigos Posteriormente Dana Paola apareció en escena Luciendo un body de color negro con detalles en blanco Aunque la parte de abajo llevaba una especie de falta en color gris metálico En su presentación podemos notar la gran química Que ambos poseen inclusive en punto Independientemente si exista o no un romance Sin embargo, casi al final de la presentación hay una parte donde Dana Paola y Sebastián Yatra Se miran picamente mientras la canción va un poco más lenta Ahora bien, esta parte es idéntica al video de la actriz de Elite Que subió a su cuenta de Instagram El cual desató nuevamente los rumores de una supuesta relación entre ambos cantantes Ya que el video se podía interpretar como una pequeña sesión improvisada De su tema No Baile Sola Donde lo podemos ver sentados en lo que parece ser una especie de sillón Pero mientras el colombiano canta y toca la guitarra La famosa mexicana está grabando y también cantando Así que realmente esa escena no era improvisada Ni significaba que había algo entre ellos dos Solamente estaban ensayando Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la pequeña broma que gastó Sebastián Yatra? Déjamelo saber aquí abajito en la sección de comentarios No te cortes Si te gustó el video no olvides dejar tu like Además de suscribirte y comentar aquí abajito ¿Qué te pareció el video en cuestión? Me harías un enorme favor si compartieras este video con todos tus amigos Y si te gusta el anime y el manga En la descripción de este video abro un enlace Que te enviará a mi canal secundario llamado Si, Karto Gamer En el cual todos los días subo un video De acercado uno de esos dos temas Así que si te interesa y quieres conocer un poco más Acerca de la cultura otaku y nipona Ve a checar ese canal Que realmente es bastante interesante los videos que hago ahí Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós Adiós